Tal parece, si la de un día aparece Tu palabra permanece, lo malo desaparece Y solo con llamarte me liberas, me haces bien Si en el pasado me ayudaste, hoy lo harás también A mi lado vas, tú vas, nunca me dejas solo No se te escapa nada, no, vive pendiente de todo A mi lado vas, tú vas, nunca me dejas solo No se te escapa nada, no, vive pendiente de todo Y si de ti me separo por un minuto, me siento pequeño tan diminuto Perdonarme tu gran atributo, me diste vida y terminó mi luto Tú eres mi pastor, yo te oveja ¿Quién me perdona cuando mi corazón se aleja? Tú solo no me dejas El piloto que mi vida maneja Tú eres mi pastor, yo te oveja ¿Quién me perdona cuando mi corazón se aleja? Tú solo no me dejas El piloto que mi vida maneja Y tal parece, si la de un día aparece Tu palabra permanece, lo malo desaparece Y solo con llamarte me liberas Me haces bien Si en el pasado me ayudaste, hoy lo harás también A mi lado vas, tú vas, nunca me dejas solo No se te escapa nada, no, vive pendiente de todo A mi lado vas, tú vas, nunca me dejas solo No se te escapa nada, no, vive pendiente de todo Es que tú vas, a mi lado vas Nada me separará Nada me separará de tu amor Es que tú vas, solamente tú, señor Tú vas a mi lado Nunca me desamparas y nunca lo harás Dímelo, Bowie L-I-L-O L-I-L-O L-I-L-O